Anoche no pude llegar a ti Quise dar un grito pa' desahogar Entonces me puse a meditar Que uno viene al mundo es pa' sufrir Y me aguantó la tormenta El mar estaba picao Y me aguantó la tormenta El mar estaba picao Peligraba mi barqueta Y yo estaba al otro lado Peligraba mi barqueta Y yo estaba al otro lado Amalaya, Amalaya, Amalaya Bebe está firme en la playa Amalaya, Amalaya, Amalaya Bebe está firme en la playa El pescador de balón El pescador de balón El pescador de balón Y me mataba el deseo De estar contigo en el rancho Y me mataba el deseo De estar contigo en el rancho Porque sabes que te quiero Y no puedo sufrir tanto Porque sabes que te quiero Y no puedo sufrir tanto El pescador de barú Se refugia en cartagena El pescador de balón Se refugia en cartagena Y siempre llora su pena Por causa de la mareta Y siempre llora su pena Por causa de la mareta Amalaya, Amalaya, Amalaya Amalaya, Amalaya Pero está firme en la playa Amalaya, Amalaya, Amalaya Pero está firme en la playa El pescador de balón El pescador de balón El pescador de balón El pescador de balón ¡Prupa, pescador!